Yo creo que a ti también te ha pasado, que sabes lo que tienes que hacer, quieres hacerlo, pero fallas, caes. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Es ahí donde debemos pedir la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien confirma lo que debemos hacer y nos da fuerzas para hacerlo. Porque a veces queremos hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero solo confiamos en nuestras fuerzas. Y es ahí donde el Espíritu Santo debe intervenir para fortalecernos, para animarnos, para quitarnos el miedo. Primero, eso es lo primero. Este día, entrégale al Espíritu Santo eso que te cuesta, esos propósitos. Ese propósito que una y otra vez tienes que renovar porque fallas, porque caes. Entrégaselo al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, actúa en mí. Sé lo que tengo que hacer, quiero hacerlo, pero necesito de tu gracia. Segundo, a veces quiero perdonar a alguien, sé que necesito perdonar a alguien, pero me cuesta. Y es ahí donde también debemos entregárselo al Espíritu Santo. Hay heridas que son demasiado graves, demasiado dañinas, demasiado fuertes. Y que se nos hace imposible con solas nuestras fuerzas decirle al que me ofendió, te perdono. Decirle al que me hizo daño, ya no te guardo rencor. Esa fuerza solo nos la da el Espíritu Santo. Señor, quiero perdonar. Señor, enséñame a perdonar. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a perdonar. Tercero, hay veces que queremos avanzar, queremos continuar, pero hay un miedo que no nos deja. El miedo al que dirán, el miedo a que me juzguen, el miedo a fallar, el miedo a la responsabilidad. ¿Cuáles son tus miedos? Pues cuando está eso de que queremos hacer el bien, sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo logramos, entreguemosle esos miedos al Espíritu Santo y él se encarga. Eso fue lo que hizo en Pentecostés. Los discípulos sabían que tenían que predicar. Ya habían visto a Jesús resucitado y sin embargo seguían encerrados. Fue hasta que recibieron el Espíritu Santo, que dejaron ese miedo, que dejaron esa cobardía, aprendieron a perdonar y encontraron la fuerza para seguir adelante. Este día pues, entrégale al Espíritu Santo esos propósitos. Entrégale al Espíritu Santo eso que se te hace difícil perdonar y entrégale al Espíritu Santo esos miedos. Él se encarga de lo imposible. Tú haz lo posible, pero deja que el Espíritu Santo actúe en eso que tú no puedes. Este día dile al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, renueva mi corazón, ayúdame a hacer eso que no puedo y quiero. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.